El resultado, y le voy a dar una noticia para empezar. El 24 de enero a las 3 de la tarde, esta provincia tendrá las puertas abiertas de la oficina de pasaporte para todos los ciudadanos de la provincia. Antes de culminar el mes de julio, esta provincia empecé a ver a ingenieros trabajando en la hora que yo más he anhelado, sin haber aspirado a nada, el drenaje pluvial de esta provincia. Grábelo. El que tenga celular, grábelo. Y el que tenga buena memoria, que lo meten en el disco duro. En julio ustedes van a ver ingenieros trabajando para resolver el drenaje pluvial. Mucha gente...